función polinómica vamos a analizar este tipo de funciones depende muchísimo del grado del polinomio para ver cómo se comporta la gráfica su dominio y el rango vamos a empezar pero no olvides suscribirte y dejar un comentario cuando finalice el vídeo y activar las notificaciones lánzalo cuando hablamos de una función polinómica me refiero a que sea una función del tipo a x a la n más bx a la n menos 1 más x a la n menos 2 más tú 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 hasta llegar por allá al término independiente que vamos a llamar que qué significa esto recuerda que por ser un polinomio el grado es el mayor y mira que de aquí para acá va bajando una unidad de aquí hasta aquí bajo dos unidades y así hasta llegar al final si yo te digo a ti el polinomio 3 x más 1 esto sería un polinomio grado 1 y al ser polinomio grado 1 se le llama para nosotros una función lineal cierto si yo te digo ahora g de x es el famoso x al cuadrado más 4 x más 4 por ejemplo si g de x es de grado 2 mira 2 1 0 esta es la que se conoce como la cuadrática de acuerdo ahora tú puedes tener con un grado mayor sería la cúbica por ejemplo si tienes un polinomio cúbico un polinomio de grado 4 y así sucesivamente recuerda cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas cuando teníamos grado 2 implicaba que tenía dos raíces dos soluciones dos veces corta el eje x bueno en este caso cuando hablamos de polinomios cuando ya lo representamos como una función puede darse el caso que ya automáticamente n sea la cantidad de veces que tú vas a cortar el eje horizontal pero ya depende mucho de la expresión que tú tengas habría que hacer un análisis profundo calcular raíces por medio del método de ruffini etcétera pero el polinomio que quiero que trabajemos inicialmente o la función elemental porque recuerda que aquí es el análisis de las funciones elementales sería básicamente vamos a llamar la g de x x a la 3 el polinomio tradicional de grado 3 así como analizamos el x al cuadrado y la función cuadrática dependiendo de los valores de a b y c si van a mover y va a ver cuántas veces corta el eje etcétera acá tú tienes algo en cuestión cuando tienes x a la 3 sería básicamente una gráfica que te dice lo siguiente mira qué pasaría si empiezas a colocar el 0 en la cajita recuerda que siempre nosotros vamos a estar evaluando la función de esta manera se ingresa por aquí el 0 0 a la 3 te daría 0 entonces pasa por el origen a partir de allí ok tú dices cuando colocas el 11 al cubo da 1 tienes aquí este punto pero cuando colocas el 2 2 al cubo da 8 colocar 2 ya sube hasta 8 la curva va subiendo mucho más rápido cuando colocas valores negativos menos base negativa exponente impar resultado va a ser negativo entonces el hecho que tú coloques un valor negativo aquí el resultado va a estar de los lados negativos menos 1 al cubo es menos 1 menos 2 al cubo menos 8 y así sucesivamente cómo queda el asunto la gráfica se vería algo así o esto es una representación esta curva aquí no me pareció muy real al final sería algo así donde esto bajando y esto aquí iría subiendo la expresión la función x a la 3 es una función billet y va recuerda que la función billet y va que sea inyectiva esto es inyectivo siempre lo vas a cortar en un solo punto es sobre y activa porque el rango son todos los reales mira que todos los puntos en el eje y lo tienes y el dominio también son todos los reales entonces básicamente quitando esto de acá teniendo en cuenta que g de x esa expresión que acabamos de escribir el dominio de g de x serían todos los reales y el rango de g de x también van a ser todos los reales ahora mira que para este ejemplo es de grado 3 y tocó el eje horizontal una sola vez eso depende mucho de la expresión ahora si tú tienes esto así mira por ejemplo x a la 3 donde a es 1 más 2x al cuadrado menos 4x a la 1 más el término independiente que vamos a colocar aquí un 6 suponte no te sabría estoy improvisando aquí no te sabría decir habría que hacer un análisis suponte que este polinomio de grado 3 tiene una cantidad de raíces una cantidad de soluciones imaginemos porfa que tiene tres soluciones la gráfica cómo sería pues tiene que cortar el eje tres veces si tiene que cortar el eje tres veces vamos a suponer si que esto viene así suponte toca una sola vez toca dos y toca tres veces eso es un ejemplo mira que al final la gráfica tocó aquí acá y acá y eso tiene que ver con la cantidad de soluciones que tenga ese polinomio si lo piensa si lo pensamos como una ecuación una ecuación cúbica la cantidad de raíces la cantidad de soluciones te va a decir esto y mira que en ese caso no sería en lo absoluto una función billet y activa puede ser sobre y activa el rango esto en todos los reales pero que no es inyectiva mira esto tocó 1 2 3 entonces al tocar más de un punto no es inyectivo recuerda entonces básicamente allí es donde representamos el polinomio cómo se va a trabajar depende la cantidad de raíces que tenga la cantidad de soluciones y en ese caso cuando hablamos de hecho de la cuadrática en la en la en el curso de álgebra hablamos de la ecuación cuadrática y hablamos de las posibles soluciones que pueda llegar a tener una ecuación cuadrática dependía del discriminante dependía de lo que era la ecuación general el menos b más menos raíz cuadrada de cuadrado menos 4 por a por 6 sobre 2 por a donde dependiendo de lo que está dentro de esta raíz decía si tenía una solución dos soluciones o ninguna entonces eso va a influir muchísimo en lo que va a ser la gráfica de la función cuadrática y eso lo vamos a profundizar esa vez en donde en la práctica en los ejercicios donde está eso en epsilon academy puntocom te invito a que vayas hasta allá esta es la parte de lo que sería la función polinómica estar pendiente ya a nivel gráfico como saco dominio como saco rango tener en cuenta esto esta está muy conectada con la raíz cúbica ya nosotros hablamos de la raíz cúbica ok y si no viene el vídeo siguiente si bien en el vídeo siguiente la raíz cúbica está conectada con esto y más adelante la relacionamos con funciones inversas espero que te haya gustado que te haya quedado claro déjalo en los comentarios darle like ir a mis redes sociales arroba epsilon academy y a partir de allí estar pendiente de todo lo que vamos subiendo y todo lo que vamos llevándote para que siempre estés aprendiendo chao